A la alta tasa de hurtos que sigue en aumento en la ciudad de Buenaventura, donde las estadísticas indican que hasta 5 personas son víctimas de los delincuentes en un día, entre los cuales no se salvan ni los conductores del servicio público, el gremio de taxistas en Buenaventura no quiere ser presa de la delincuencia y es por esa razón que en los últimos días un sinnúmero de conductores ha decidido no prestar sus servicios a ciertos barrios donde la delincuencia, los enfrentamientos y la falta de seguridad policial les prohíbe adelantar de manera normal sus actividades. Estamos preocupados de ver mi transporte porque la inseguridad se ha ido tomando día tras día este tema y vivimos con mucha preocupación porque unos días anteriores cuando tuvimos reunión con el señor alcalde y el coronel de la policía y otra gente por ahí, ellos prácticamente nos estaban brindando donde brindaron la seguridad de nosotros los transportadores, pero hemos visto de que eso solamente fue palabra y ahí para acá pues sencillamente sabemos que la ola de violencia se ha ido incrementando de otros días, los atracos, los asesinatos y ya la verdad ya uno le da temor a ingresar a cualquier barrio, obviamente de Buenaventura. La verdad no sé qué vamos a hacer, ya hemos socializado este tema por el medio de comunicación, la autoridad conoce el tema y pues no sé, estamos esperando el acompañamiento y que se vean los resultados. Los taxistas tienen varios sectores de la ciudad identificados como los más peligrosos, a los cuales después de las 5 de la tarde no ingresan por las situaciones de inseguridad que a pesar de no ser denunciada en algunas situaciones han sufrido varios robos. Son barrios que inicialmente se han como retomado este tema, por lo menos Roquefeller por la parte entre, hay un motel por ahí, esas zonas están muy peligrosas y le salen los individuos, como hay uno reductor, entonces por donde tú tienes que hacer el parido y ahí le salen 3, 4 tipos y le encañan a uno para que salga el producido a uno. Y aparte de eso pues están los barrios de Yadita, Guamití 3, San Luis, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la comunidad piensa que es que uno no quiere pasar servicio, pero primero está la integridad de nosotros como personas. Mire lo que pasó ayer, casi tarde o noche, incrementó la violencia y nos tocó pues no ingresar más a esos barrios. Cabe resaltar que hace tres meses atrás a varios conductores se les prohibió ingresar a ciertos barrios. Gracias. 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 Gracias.